Y con gran éxito se reunió el primer Business Law de ESAN y donde participaron más de 300 abogados. Vamos a verlo. Un nuevo espacio se abre para los profesionales del derecho en nuestro país. El Business Law de ESAN, que en esta primera edición, después de pandemia, reunió a más de 300 abogados del Perú. Esto es un espacio que hemos generado para que, como puedes ver, más de 300 profesionales del derecho generen un networking entre ellos. Y es estar juntos, compartir. Y eso es lo que busca la universidad. Reuniones como estas buscan que los abogados de nuestro país no solo sigan en constante actualización de sus estudios, sino que se puedan generar relaciones entre sí. En un mundo de constante cambio, hay que capacitarse permanentemente, pero también conocer nuevas tendencias que adoptan las carreras profesionales. Y eso es lo que Business Law de ESAN ofrece. Fortalecer esa red de contactos, construir esos vínculos y mantenerlos en el tiempo. Y además, nuestros propios graduados luego son profesores nuestros. De conectar a los alumnos con las fuentes de empleo y la capacidad de generar negocio. Entonces, obviamente, estos espacios de networking son sumamente valiosos porque abre una serie de posibilidades de ampliar la red de contactos. Un espacio como este es el que se necesita en todos los campos profesionales, que lo que buscan es sacar adelante nuestro país. Más adelante.